Queremos que nos puedan escuchar, nuestro barrio, nuestra voz es lo que te vamos a mostrar Que la cuenten como quieran, esta es la realidad, los pibes vamos unidos para poder progresar Venimos desde abajo pero aprendimos a volar, agradeciendo a todo aquel que nos ayudó a levantar Desde el millón les traemos la verdad Se podía dejar la puerta abierta Era humilde y se podía dejar la puerta abierta ¿Vamos a comer la papa por favor? ¿Vamos a dar una copa a ti? ¿Es mío? No es mío Es mío el bebé ¿Puede decir que ya estaba militar? Mi nombre es Luisa, vivo hace 39 años en el barrio, era todo campo como una villa Las personas eran trabajadoras y humildes, hace muchos años atrás no había arroyo y era todo campo En ese momento habían comedores del otro lado de la ruta y venían hasta el barrio a ayudar Las casas eran de chapa o madera y algunas se utilizaban para poner kioscos El barrio La Cumbre se ubica en Bursaco, en el municipio del Milantebrón Cuenta con una superficie de 25 hectáreas, definido por Avenida Monteverde y Juan XXIII, Buenos Aires y Miguel Díomedes En el año 1964 comienza a fusionar la Sociedad de Fomento de La Cumbre, ubicada en Florida 1050 En La Cumbre se encuentra el paso del Arroyo del Rey, que desemboca en el río Chuelo La Cumbre fue convocada así ya que se encuentra en una pendiente Mi nombre es Mabel, vivo hace 34 años acá Mi experiencia cuando llegué al barrio era tranquilo Yo estaba sola en la cuadra, había una sola casa La mayoría de los terrenos eran humildes Se podía dejar las puertas abiertas y en las fiestas los vecinos ponían las mesas afuera para comer El arroyo estaba limpio en ese momento y los chicos se jugaban ahí Se preguntan quién soy, qué llegó a dónde voy, soy de Tierra Santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra santa Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria Mi pena por panas desaparecidos, memoria Yo me llamo Melani García y estamos en la Villa La Cunca ¿Se dice así? ¿Se dice así o lo digo otra vez? Pará, digo, mi nombre es Melani García y estamos... Mi nombre es Melani García y estamos en el envidón de La Cunca ¡Gracias por ver el video!